Dios mío, tengo rato esperando mi cita de Tinder y aún no llega. ¿Y esta tarde? Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Usted es Magali, ¿verdad? Sí, yo soy. ¿Y tú? Yo soy Adrián. ¿Adrian? Claro. Mira, por favor, déjame en paz que estoy esperando mi cita. ¿Pero a quién te espera? Pues, yo conocí a un chico en Tinder que se llama Adrián, pero tú no eres. ¿Y por qué no? ¿Te sorprende? Este soy yo. Pues claro, estoy más que sorprendida. ¿En qué mundo tú crees que una chica como yo va a estar con un tipo tan feo como tú? A ver. Supongo que estás relajando porque ¿cómo tú puedes decirme eso así en la cara, Dios mío? ¿Y dónde te lo voy a decir? Por Tinder, porque no fue contigo que yo hablé. Mira, por favor, tú tienes que ser algún amigo de Adrián que te envió a buscarme. Mira, yo soy Adrián. Por cierto, ¿dónde está la montura que no la veo? Tranquila. Yo soy Adrián, yo vengo de trabajar, aproveché para pasar a recogerte y vamos caminando y así podemos ir hablando en persona y conocernos más. ¿Y qué tú crees? Que yo me voy a creer que tú eres Adrián y que yo me voy a enamorar de ti y voy a ir caminando por la acera contigo. Bueno. Tú estás loco. Yo no espero que tú me conozcas y te enamores de mí porque supuestamente ya tú estás enamorada de todo lo que hemos hablado en Tinder y eso. Exacto. De lo que hemos hablado en Tinder. Pero en la vida real tú eres horrendo. ¿Cómo tú crees que yo voy a estar contigo? No, pero... No es posible, eso es imposible. Mírame la pinta. Mira qué tipo de mujer soy yo. Yo lo que... Y mira qué tipo de hombre eres tú. Soy el pobre y mal vestido, no sé, pero... Eso me ha quitado que yo pueda conquistarte en las redes, mi amor. Exacto, en las redes, en la vida real no. Así que por favor, por donde mismo viniste, pues vete. Porque yo estoy esperando mi verdadera cita. No, sabes que siendo así, como que a mí tampoco me interesa mucho. Está bien, yo seguiré mi camino. ¿Estás loco? ¿Cómo él cree que yo me voy a creer que él es Adrián? Por favor. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Pero Dios tiene que estar buscándote porque se le está perdiendo ese angelito. Gracias. ¿Con quién tengo el placer? Mi nombre es Carlos y el tuyo. Mi nombre es Mario Gustavo. Para mí es un placer. ¿Y usted vive por aquí? Sí, yo vivo por aquí. ¿Tú qué haces tan sola por aquí donde hay tantos delincuentes? No, lo que pasa es que... Bueno, tuve una cita de Tinder y le estaba esperando, pero llegó un chico, todo traposo, un campesino. Sí, de seguro era para estafarte. Por eso te estoy diciendo que tú no puedes estar sola. La suerte es que yo llegué. Sí, gracias a Dios. Mira, ¿y te gustan los autos? Me encantan. Sí, este es recién sacado del dealer. ¿En serio? Sí, es gris. Me faltaba uno del color gris. Ya tengo cuatro en casa. Y combina con tu ropa. Tienes razón. A mí me encantan los autos. Y entonces quiere decir que si usted tiene tantos autos, usted tiene dinero. Así es, ¿y estás ocupada? ¿Podemos dar una vuelta? Digo, sí, no es mucha molestia. Bueno, yo no tengo problema. Pues acompáñame, por favor. Está bien. ¿Para dónde quieres ir? Donde usted quiera. Sí. Qué decepción, Dios mío, con esa mujer. Yo la imaginaba más humilde, más decente, porque con nosotros hablábamos, tan bonito que era todo. Me sentía tan bien hablando con ella. Y mira qué clase de mujer salió. No sé cómo pueden existir personas así, porque ella me juzga por mi vestimenta y ya. Ella no sabe quién puedo ser yo o qué puedo tener. Nada. Gracias a Dios. Mira, te puedes sentar aquí. Ay, me siento como una reina. Todo esto es mi casa. Pero qué hermosa. Y esta villa, bueno, es tuya. ¿Y tú tienes más? Sí, tengo una en Chicago, otra en Boston. Claro, en el extranjero estoy lleno de villas. Esta es la más pequeña y por eso me gusta vivir aquí, porque soy humilde. Ah, te entiendo. Entonces tú viajas. Sí, mi amor. He ido a Dubái también. ¿En serio? Sí. Ese es el país de los ricos, dice por ahí. Lo que pasa es que no me gusta alardear mucho, porque no me gusta sonar arrogante. Bueno, te entiendo. Tengo todo eso. ¿Te gustan los yates? Me encantan. No me digas que tú tienes. Yo tengo uno, claro. Guau, mi amor. Yo nunca me he subido a uno. Yo quisiera... ¿Te gustaría pasar conmigo? ¿En serio? ¿Tú me invitas? Claro. Le tapamos una champán para celebrar y todo. ¿Qué tú dices? Ay, pues me convence la idea muchísimo. ¿Y las motoras? ¿No te gustan también? A mí me encanta todo lo que tenga que ver con vehículos. Me imagino. Claro que sí. Tengo como cuatro. Ah, mira. Yo creo que se ven de aquí. Ay, sí. Ya las veo. Pero te gustan así como de varios colores, porque... Ahí tengo todos los colores. Me falta una roja nada más. Porque soy un hombre que le encanta la adrenalina. ¿Y te imaginas que tú me enseñas a manejar en esa rosada? Claro, mi amor. Todo eso podría ser tú. Sí, yo. Me encanta. Mira, este... Ponte cómoda. Relájate. Tú estás en tu casa. Sí, así estoy. ¿Me podrías contar qué fue lo que sucedió con... El chico ese? Bueno, con ese estúpido. Bueno, la verdad es que lo conocí en Tinder. Oh, wow, en Tinder. Sí, vino un mugroso. Literal, diciendo su nombre. Yo la verdad no pensé que era él, porque... Era una persona tan, pero tan fea. Parecía un vagabundo. Me imagino, porque las personas pobres, eso son lo que hacen. Que en las redes presuman lo que no tienen. Y cuando tú lo ves de cerca, son lo que no es. Sí, exactamente fue lo que me pasó. Eso me sorprendí muchísimo. Yo dije, ¿y este tipo de personas a mi lado? Entonces, bueno, lo despaché, que se fuera. Porque yo no iba a estar con esa persona, y ahí llegaste tú. Gracias a Dios. La suerte que estaba yo para rescatarte. Bueno, así es. Mira, y cambiando el tema, ¿te gustaría un vino cubano, italiano o francés? Pues claro que me encantaría. Y si se puede, el más caro que tengas, porque así es que me gusta. Sí, eso pensé. Yo tengo una reserva del 76 ahí, que es muy caro. Mucho mejor, mientras más viejo, más bueno. Te lo voy a traer. Quédate comodita ahí. Oíste. Está bien, mi amor. Estás en tu casa. Wow, Dios mío. Qué tipo tan elegante. Es verdad lo que dicen. No se puede creer en las redes, porque... Mira lo que yo me encontré, y no fue en Tinder. Fue en la vida real. Todo lo bueno llega a mí. Sabía que yo no me podía quedar con aquel loco. Señorita Pablo. Sí, dígame, señorita. Necesito que me haga un favor. Este, yo vine con una chica hoy. ¿Una chica? Necesito que le sirvas esa botella de agua en una copa muy lujosa de cristal. ¿En serio, señor? Sí. ¿Y por qué usted no me avisó que venía alguien especial para acá, para yo tener la casa en orden y hacerle una comida bien rica? Lo que sucede es que no es una fiesta ni un picnic. Y además fue algo imprevisto, que no sabía que le iba a traer aquí a la casa. Así que esa botella de agua se la echa muy detalladamente y se la lleva muy delicada. Está bien, señor. ¿Cómo usted lo pide? Ahí usted. Ahí están las copas, la más lujosa, que es para una chica. Tú sabrás cómo es y se la llevas. Está bien, no hay problema. Está haciendo algo. Ahí está. Salgo enseguida. Bien. No, pero qué extraño. El señor trayendo una chica especial a la casa y ni siquiera me avisó. Pero yo voy a salir enseguida para saber quién es el abuelo. Saludos, señorita. Aquí está su agua. ¿Agua? ¿Y en qué momento yo pedí agua? Disculpe, señorita. No sabía que había pedido algo más. Pues claro. Yo aquí pedí el vino más caro de todos. El que tiene el señor, el más caro. ¿Qué es esto? Esto bebételo tú, toma. Señorita, pero no me trates de esa manera. Yo enseguida... ¿Y de qué manera yo te tengo que tratar? Tú no sabes quién yo soy. Yo soy la futura esposa del dueño de esta casa. Del millonario de tu jefe. Y cuando yo sea la esposa, a la primera que voy a despedir es a ti por estúpida. ¿Tú crees que yo voy a estar bebiendo agua? Esto es un momento romántico. Toma. Señorita, está bien, discúlpame. Yo enseguida se lo busco. Ya vengo. ¡Pero rápido! El más caro me traes. Dios mío. ¿Y qué tipo de empleado mediocre es que tiene este hombre aquí? Y por cierto, ya se ha tardado demasiado. Déjame ir a ver cómo él tiene una mujer como yo esperando aquí. Tiene rato que sale a buscarme el vino. Y mira lo que me manda. No. Esto no puede ser. Magali. Hola, ¿cómo estás? Dime, Adrián. ¿Y tú qué haces aquí? Vine a buscar al señor Carlos. ¿Se encuentra? Sí, se encuentra. Porque está conversando conmigo. ¿Qué tú eres? ¿Le ordeñas las vacas? ¿Le cuidas la finca? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú ejerces aquí? Yo solo quiero hablar con él, Magali. No quería molestarte. Pero algo que me dejó muy pensativo. ¿Por qué tú me trataste así hoy? ¿Cómo que por qué? Con mi vestimenta. ¿Tú sabes? ¿Tú quieres saber por qué yo te traté así? Tú solo tienes que buscar un espejo y mirarte. Y ya. Eso te lo explica todo. Tú eres feo. Eres pobre. No tienes dinero. Y te vistes mal. Entonces dime. ¿Qué oportunidad te voy a dar yo a ti? Ninguna. En lo absoluto. Dios mío. Pero. ¿Qué casualidad? ¿Qué tú haces aquí? Es más. Ni me digas. Porque ya yo sé. Tú eres solo otro empleado del señor Carlos. Y te voy avisando. Que te olvides de todo lo que hablamos por Tinder. Porque te voy a decir una cosa. La futura esposa del señor Don Carlos. Soy yo. Así que con permiso. Ay hombre. Si supiera lo que te espera. Sí, sí. Estamos haciendo unos arreglos para eso. Carlos. Dame un momentito por favor. Tengo rato esperándote. Dios mío. Discúlpame Magali. Por favor. Es que estabas resolviendo unos asunticos. Está bien. Que son muy importantes. Yo sé que tú eres un hombre ocupado. Pero estoy molesta. Tú tienes que ponerte fuerte en la seguridad de esta casa. De esta villa. ¿Qué pasó? Bueno. Entró un mugroso aquí. ¿Y si me hace daño? Porque yo sé que el empleado tuyo tiene una fascia horrible. Y además esta sirvienta pésima. No me llevó el vino. Me llevó agua. Mira yo creo que ya es hora de empezar a despedir aquí. Mira mi amor. Y tú me excusas. Tú serás la reina, la encargada de este castillo. Tú vas a despedir a quien tú quieras. Pues por lo mismo tanto. Por eso te lo digo. Discúlpame mucho. Lo que pasa fue que me descuidé un poquito por esos negocios. Pero mira como te estaba diciendo. Mira que lujoso auto tengo también. Podemos dar una vuelta más tarde. Y no hay ningún tipo de problema para que refresque la mente. Y alí a veces se... Sí, claro. Podemos ir a un restaurante. Un michelinés. Sí, exacto. Mira, este... Nos vamos a ir de viaje. Tú tienes pasaporte, ¿verdad? Claro. Claro, vamos a conocer Bogotá, Colombia. No sé si te gusta eso. Me encantaría ir. Eso es tan hermoso. Y... Te tengo otra sorpresa. ¿En serio? Pero tú estás lleno de sorpresas. Me encanta. Claro. Este, te voy a mostrar el verdadero dueño de todo este castillo. ¿De qué hablas? Y está detrás tuyo. Vine ahí. ¿De qué estás hablando? Adrián. ¿Cómo tú me explicas a mí que esto es tuyo? Bueno, Magalice. Explicarte de cómo esto es mío ya sería hablar de más. Pero te puedo explicar el porqué de mi facha que traigo hoy. Bueno, esto ha sido el trabajo y el sacrificio de mi familia por muchos años. ¿Familia? Así es. O sea, que ustedes son familia. Sí, él es mi hermano. Él es quien se encarga de la administración de mis cosas, de mis pertenencias, de mis propiedades. Y precisamente a él le agradezco. Él fue el de la idea de que yo utilizaré esta facha para conocer a mi cita de Tinder. Quien iba a ser mi futura esposa. Lo que sucede es que hoy en día hay muchas mujeres como tú. Así que son materialistas. Que lo único que le importan es el dinero de las personas. Este hombre es un hombre honrado. Que se ha ganado todo esto con esfuerzo y sacrificio. Magalice. Para tú venir a quitárselo en un día. Magalice, mira. Yo lamento mucho que esto haya tenido que ser así. Porque la verdad, tú eres muy hermosa. Me encantaba como hablábamos. Pero conocer tu personalidad verdadera. Pero, entiéndame. Me ha hecho arrepentir. Yo no soy ninguna interesada. Tú tenías que empezar por decirme que tienes todo esto. Y yo hubiese actuado de otra manera. Yo no te hubiese tratado así. Discúlpame. Ya podemos empezar de nuevo. Sí, sí. Lo tendré en cuenta para otra próxima. Con otra persona. Porque contigo no será. No, pero... Magalice, mira. Te voy a explicar. Yo me he dedicado durante muchos años a solo trabajar. Organizar una buena finanza. Unos buenos negocios. Y ahora ya era tiempo de que yo me buscara una mujer con quien compartir mi vida, tener hijos, hacer una familia. Y no podía permitirme estar con alguien que me utilizara y que estuviera conmigo solo por el dinero. Y quién sabe, quitarme todo lo que yo he conseguido con tanto esfuerzo. Entonces, ahí fue la idea de mi hermano, de ponerte a prueba y presentarme así como una persona bien humilde. Pero ese fue tu error. Tenías que ir vestido así como él estaba. Vale, el error fue tuyo. Por fijarte simplemente en mi facha. Y no te recordaste de todas las buenas conversaciones que tuvimos. El hecho de que yo me viste así no quita que yo sea una persona amable, decente. Que es lo que supongo yo debe de importar. Y ¿sabes qué? Ya estamos hablando de más. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo reuniones importantes que atender. Así que tú, por favor, retírate de mi casa. Y si me lo permites, hermano, le voy a dar un pequeño detalle. Para que se lo lleve de memoria. Mira, esta gorra, cógela como lesión en tu vida. ¡No, asco! Pues lázgate de esta pata. ¿Ustedes que se creen que me van a venir a humillar? Estúpidos. Hermano, mira. Te voy a agradecer mucho porque yo en verdad pensaba buscarla, recogerla, impresionarla a un restaurante caro. Y menuda sorpresa la que yo me iba a llevar cuando esta mujer me quitara todo lo mío. Gracias por tu idea y podemos desenmascarar a esa interesada. Tranquilo, para eso estamos. Venga, acompáñame. Espera. Querido público, estamos haciendo esta hermosa reflexión para que todo aquel hombre que no tenga la facilidad de hablar con una chica o tenga vergüenza, se fije bien con quién se mete. Porque las redes sociales están influenciando mucho en el corazón de las mujeres para solamente aprovecharse de lo material y de un hombre que trabaje bastante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los sucesos y personajes retratados en este video son completamente ficticios. En ningún momento se afectó la integridad de los actores.